Estás hecho para salvar a las personas, no eres como el resto, para eso estás hecho, eres un héroe. Puede que el mundo necesite a uno, que viva a uno, tú, para proteger este mundo. Estás hecho para salvar a las personas, no eres como el resto, para proteger este mundo. Estás hecho para salvar a las personas, no eres como el resto. Estás hecho para salvar a las personas, no eres como el resto, para proteger este mundo. ¡Tiene que parar este trasto! ¡Puta! ¡Puta! ¡Hija de puta! ¡Tiene que parar este trasto! ¡Puta! 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 ¡Puta ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.